2, 3 Pues bueno, familia Villos, bienvenidos y bienvenidos a nuevo al canal, a un nuevo vídeo, como no, pero antes agradecerle el cliente y el apoyo que siempre nos venden aquí en el canal Va a ser rápido, en redes, tienen en redes, en descripción tienen las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Twitter, nuestro canal de Twitch, nuestro canal de Twitch, nuestro canal de Twitch, nuestro correo, por si quieren contactar con nosotros, que no solo por correo, también lo pueden hacer por redes sociales Hoy vamos a hablar, ya hicimos ese primer vídeo, hablando de juegos que nos acordamos de Play 1, pues ahí todo es una siguiente, que sería Play 2, así que nada, dejo a Javi para tu salud y comenzamos Buenas gente, dale la bienvenida a todos, como siempre, espero que disfruten del contenido que les vamos a dar ahora, y que lo de siempre, que si nosotros no nos acordamos de alguno, o tal, o quieren decirnos cual es el juego favorito de esta consola, pues nos lo ponen en comentarios, en el siguiente vídeo, pues hablaremos sobre ello Vamos a, vamos allá Venga, pues empezamos, vamos a empezar con uno que salió y lo jugué en su momento y me encantó, que es estilo recién hábil, pero en un barco, a ver si te acuerdas hermano, Cold Fear ¿Te acuerdas de eso? Guapísimo, cuando estoy juntado con la pistola que tenía la mira láser y todo, se basa, es que no me acuerdo muy bien, mandan a este chico a un barco en medio del océano porque había pasado algo y tenía que investigar qué es lo que había pasado Pues obviamente es estilo recién hábil, como he dicho, y aparecen zombies y demás Para aquella época, que ya había avanzado un poco más los gráficos, sí se notaba bastante la diferencia de Play 1 a Play 2, se notaba bastante Y la verdad que me acabo de acordar y quiero hacer referencia a ese juego porque me encantó en su momento Así que el primero que yo digo es Cold Fear Cold Fear, sí, sí, estaba Yo voy a empezar, bueno, voy a empezar por lo alto, pero bueno, tampoco Yo tengo que nombrar, tengo que especial nombramiento al Pro Evolution Soccer 6 Al P6, que fue para mí el mejor Pro de todos los tiempos Porque lo tenía todo ya, era algo increíble, ya como que Konami llegó a lo alto con ese Pro También con el 2, 3, 4 y 5, pero el 6 ya fue como la culminación de todo ese buen trabajo, ¿no? Y la verdad que, bueno, tenía ganas de decirlo porque es uno de mis favoritos, de mis favoritos, ¿por qué? Porque le metí muchas horas, lo deseaba tener cuando no lo tenía porque obviamente no había salido Y en el momento que lo tuve, pues bueno, las enganchadas eran pocas, ¿no? Las enganchadas eran pocas, obviamente La verdad que es que, les digo, tenía ya todo el tema de las ligas, todos los equipos Podías jugar con todos los equipajes, podías también meter ya el crack para tú poder tener todos los equipajes de todos los equipos Leyendas, no sé qué, no sé cuánto La mítica Liga Master con Castolo, Minanda, Ordaz y demás Y Simenes y tal y tal igual Y la verdad que, bueno, yo como primer juego quería decirlo porque no quería que se me fuera Y que, bueno, quería decirle yo del Pro 6, ya Es que era una maravilla, era una maravilla Referente a este Pro 6, gente, yo creo que es uno de los juegos que muchísima gente le ha metido horas Porque es que era una absoluta locura Es que yo creo que Javi y yo nos estamos quedando cortos en lo que estamos diciendo Porque es que una cosa es decirlo y otra cosa es que ustedes vean aquel Pro Y ahí ya éramos más grandecitos Y en casa de los colegas las viciadas eran tremendas O sea, las viciadas eran de locos Nos podíamos pegar horas y horas y horas jugando al Pro Y a ningún juego más O sea, cuando era Pro era Pro No, no, sí, sí, era el Pro No era venga, señores Vamos a llegar con tu partido el Pro Y después jugamos a otro Era el Pro Era el Pro Y mayormente a quien se cogía la gente Yo creo que a mí te lo acuerdan conmigo El Inter de Milán con Adriano Sí, era un surdazo Donde tiraba Colasol O la surda Era surda El emperador El emperador brasileño Adriano Que después en ese Pro estaba el Barcelona De Ronaldinho Eto'o De Eco Y que era una locura también Ronaldinho por aquella banda Era una locura Y en referencia al Pro Creo que hay poco que decir Yo le voy a nombrar Uno que a día de hoy Estoy esperando que saque en el siguiente Que con este lo que me pasó Fue que me acordaré toda la vida Mi padre me dijo Vete a alquilarlo Y le dije Eso es una mierda Y quiero alquilar este otro El otro ya lo nombraré Porque no quiero adelantar Y cuando jugué el primero Y a partir de ahí Aprendí a no jugar Ni un libro Ni una película Ni un juego Por su portada Le vengo a hablar Del señor Kratos Vale Le vengo a hablar De mi amigo Kratos Que morirá en Ragnarok Muchas gracias hermano Cuando muera No te voy a hablar más Eh ¿Sabes por qué lo dicen? Ahora lo que yo me sé Pasó Déjalo ahí Bueno vale Bueno pues Os vengo a hablar de Kratos En ese Godos War 1 Que me acuerdo que empezamos En un barco Y tenemos que pelear Contra dos serpientes marinas Las hidras aquellas Dios ¿Te acuerdas hermano? Sí, sí, sí Después Después te vienen unos seres Que son como Humanos murciélagos Que los tienes que matar también Y después más adelante Hay una hidra Que sale por en medio del barco Y tienes que matarla Y meterte en la boca Para rescatar a un tío Que tiene una llave colgada Que te hace falta Para abrir el camarote Me estoy acordando por momentos De ese Godos War Porque ese Sí, sí, sí Y tanto del 1 Como del 2 Eh Que son los dos para De loco Sale Atenea Para pedir Sale Atenea Sí Nos explica la historia de Kratos De cómo Kratos Llegó a un pacto con Hades Para poder vencer ¿A quién era? Él era espartano Y estaba peleando Contra No me acuerdo Pero bueno Hace un pacto con Hades ¿Parta contra Atena? ¿Qué era? No me acuerdo hermano Sinceramente Creo que era esparta contra Atena Sí, sí Creo que era así Y vemos cómo A ver Conceden Yo creo que no hermano Que era otra raza Pero bueno Búscalo ahí Sí, voy a búscalo Vamos a aclarar a Javi Un momento El VAR El VAR está entrando Esperen un momento Vamos a esperar a que el VAR Decida si es penalti o no Bueno Aquí lo que pone es eso Que bueno Sabemos que Kratos Era espartano Y bueno No nos pone más de Pues este Yo me acuerdo Una escena En la que Kratos Se tumba Y le colocan Las espadas Del caos en las manos Sí Y esa parte es brutal Y después se ve Kratos Esperando Contra Los enemigos Y no se puede liberar De las espadas Es como que ya las tiene Para estar así Es decir Las tiene pegadas Las cadenas A la piel Aquí Antebrazo Aquí Estilito Lo tiene aquí pegado Y vete a quitártelo Vale Y luego como Lo que me acuerdo Es que lo traicionan Y entonces Jura venganza A los dioses del Olimpo En el dos Vamos Se convierte En el fantasma De Esparta Los dioses del Olimpo Me han abandonado Esa frase es mítica Y será mítica Durante muchos años Y es en el inicio Eternamente Eternamente Que después te explica todo O sea El juego en pie Sacratos En un barranco Y dice Los dioses del Olimpo Me han abandonado Y se tira al vacío Pero después te explica todo Y es de locos Ese momento es brutal Y en el dos En el dos Vamos a buscar A las hermanas del destino Para nosotros Retrocer en el tiempo Y no me acuerdo Por qué motivo Para salvar a nuestra mujer Y a nuestra hija Si no le vuelvo mal Y durante ese proceso Pues pasan cosas Brutales Como que tenemos que mover Tres caballos ¿Está bueno hermano? Los caballos Sí, claro Y nombrar que bueno Que fue traicionado Por Con la frase esa Que tú has dicho De los dioses De la Los dioses La que tú acabas de decir Los dioses del Olimpo Me han abandonado Que bueno Porque fue traicionado Por Zeus Y por Atenea Y por eso mismo Pues él Como un poco Que reina La venganza Dentro de su De su ser ¿No? Y por eso Está constantemente Porque No podemos olvidar Que God of War Es un juego Que es muy sangriento Un juego Que es como Que Soy muy vengativo Y por lo que me has hecho Vas a pagar Todo lo que Lo que me has hecho ¿No? Y Es un juego Muy vengativo Un juego que tiene Mucha Sangre Mucho exceso Mucho exceso Pero que lo digo Por eso mismo Porque trata un poco De eso De la venganza De Kratos Hacia Hacia eso ¿No? Y en este 2 Este pues Vamos a buscar El mal del destino Y conseguimos Varias cositas Entre una de ellas Las alas de Icaro Efectivamente Las alas de Icaro Y ya mi memoria No da para más gente Pero bueno Esta saga En Play 2 De lo mejor Que jugó en Play 2 Sin duda La recomiendo bastante Y que ha sido Un placer Pues jugarla Y que espero Poder traerla Próximamente al canal A ver como las haré Pero bueno Que me gustaría Poder traerlo Al canal Para que también Lo disfruten No si Bueno Ya en la siguiente Pues Generación El 3 ¿No? Bueno Los Devil May Cry También Los Devil May Cry Dante y compañía No podemos olvidarnos Tampoco de los Devil May Cry Te podrá gustar o no Pero son juegos Que han marcado También una época En Playstation 2 El 1 El 2 Y el 3 Está incluso Está la colección Remasterizada Para poder jugar La en Play 4 Y bueno Tenemos también El 4 El Devil May Cry 4 Y el Devil May Cry 5 Que salió Entre comillas Hace poco Y que la verdad Que bueno Es una saga Como ya nombró Dice a Dante Y compañía Que la verdad Que está Increíble Increíble La famosa Lo dicho La famosa Gabardina Roja De este De este muchacho Pues al final Pues la vamos a tener También nosotros Siempre grabada aquí Porque es un juego Que también Llamó mucho la atención Y que Disfrutamos todos Muchísimo Deferente al Devil May Cry Yo me acuerdo Una escena Que se ve a Dante Con las pies En su Como llaman En su oficina Su oficina Porque a él lo llamaban Para temas de demonios Y demás Y me acuerdo Dante Si no recuerdo Me ha estado fumándose Un puro O algo de eso No me acuerdo Si no recuerdo Y vemos a Dante Ya va para atrás Con las piernas Encima de la mesa Y no recuerdo Si es que aparece Alguien con una moto En busca de él Y si tú eres Dante Yo quiero una moto Y le contesta Dante algo Y le tira a la mesa Y empieza una pelea O sea Esa escena Es brutal Y porque le preguntó Por eso Imagínate Si le hubiera hecho algo Si si Le tira una piedra Así Deferente también A gente Que ese no lo jugué Y tengo una espina clavada Tienen un póster Detrás de Detrás de Javi De mi mundo Batman Begins Me quedé siempre Con ganas de jugar Y ustedes dirán ¿Por qué no lo jugué? De Batman Porque era muy Muy cabrón Entonces mi padre me dijo Te iba a alquilar el plasma Ahora no te lo alquilo Y no me alquiló La época del videoclub Tío Qué bueno El Oliver Encima el videoclub Oliver El videoclub Oliver Sí, sí Que era el famoso ¿Verdad? Que después empezó game Con el tiempo Y ya empezó Correcto Hasta mira gente Hasta en esto Ya estamos recordando Videoclub y todo Para que ustedes vean Entonces claro Batman Begins Es uno de esos juegos Que estoy también loco Por ver cómo puedo jugarlo No lo jugué en su momento Me encantaría disfrutarlo Y todo el canal Y no os puedo hablar mucho Porque no lo jugué O sea He visto cosas Y lo que he visto También en aquella época Pues es una jodida locura Para la época Que estamos hablando Pues ahí está mirando Les va a decir A alguno que tiene ahí Seguro que será una joya Sí Porque es que tengo Los tengo justo ahí Tengo Un mogollón de juegos ahí Dí el que estoy pensando Dí el que estoy pensando Es que no sé Cuál le estás pensando No No es ese No es ese Se lo dejamos para el final Si no Yo estaba pensando De esto es fútbol Ah bueno El de fútbol Lo tengo ahí El 2004 Y el 2005 Lo tengo ahí Lo tengo ahí Tengo también Mira Les voy a decir Lo que tengo ahí gente El Pro Evolution Soccer 5 El del Mundial De la FIFA En 2006 El Mundial NBA Live 2005 Para mí el mejor Es por el 2004 Era un juegazo Salía en la portada Raúl López Gente Salía en la portada Raúl López El NBA Live 04 El esto es fútbol 2005 El NBA 2K5 El primer NBA 2K que jugué Qué puta locura Cuando probé el 2K Digo Tío Esto es una jodida Barbaridad Tengo también ahí El UFC Saben Impact Es el primer UFC También que jugué Fórmula 1 2005 Llevo jugando Fórmula 1 Desde el 2002 Fórmula 1 2002 Ya ha llovido Ya ha llovido Uno que nos vamos a pasar Porque ya tú sabes cuál es Empieza por GTA Y ya sabes lo que acaba Después lo abramos El Spiderman Que es el que salía El Duende Verde Es el de la película Lo tengo en versión Platinum ahí El Misión Imposible Operación Surma El Esto es fútbol 2004 El FIFA 2005 La Limited Saga Y veo más por ahí Que no veo cuáles son Pero es que tengo ahí El MotoGP3 Tengo Tengo montones ahí Tengo montones ahí En esta Play 2 también Uno que yo creo que Ha visto de acuerdo conmigo Y ustedes también Que era una auténtica barbaridad Y no hay que olvidarse Prince of Persia Las arenas del tiempo Aquí yo era Esto estaba guapo Que después sacaron una peli Yo tengo que Con Jake Gillengard No, aquí no Lo tengo aquí Lo tengo aquí en el ropero Lo que lo tengo en versión PC Tengo Al principio de Persia Las dos almas era No me acuerdo El que me acuerdo es el de las arenas del tiempo Bueno, el otro Yo me acuerdo que tuve una Hasta para la Inboy Advance Sí Pero no me acuerdo Cuál era Prince of Persia El alma del guerrero Perdón El alma del guerrero Es el segundo Y también hay que hacer referencia Que también le pido a Sony A ver si nos saca Dentro poquito Un PC of Persia Por favor Sí, pero viene hecho Por favor Porque Estaban haciendo Es una asofia Sí, sí Por favor Compórtense Estaban haciendo un remake Y parecía Era de un juego de Play 2 Estaban haciendo un remake De un juego de Play 2 Y parecía Play 1 Y por favor Lo pido Sony Compórtense con nosotros Háganos un par de remakes Para que nosotros De mañana Podemos decir Me muero Tranquilito Porque he jugado todo Yo solo quiero un remake En la vida Y todo el mundo sabe Cuál es Ya está No digo más El del Mario No lo digo Porque Porque es que Ya lo he dicho Muchas veces Que no nos hacen caso No nos hacen caso Tiene que sacar el remake Ya Sáquenlo Ya No estamos Espechados De la estofada Venga Sáquenlo Cojones Y el multijugador Ya Ya Después en Play 2 También Ya No nos olvidemos De Ya No nos olvidemos De Ya Que la ligamos De Ya Que De Los Queridos Amigos De Naughty Dog Que nos han dado Tantas alegrías Durante todo este tiempo Durante Realmente Todos estos 20 años 20 20 y pico años Nos han dado Alegrías Inmensas Con Craft Bandico Nos han dado Alegrías Inmensas Con 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 Jack Duster Nos han dado Alegrías Inmensas Con Un Charter Con El Astor Fad Y con Todo lo que Tienen Los tíos Son unos fenómenos Las cosas como son No por estos últimos Sino por lo primero Que lo primero Que conseguir enganchar A la gente Con Craft Bandicoot Con Y con este Jack Duster Pues la verdad Que es joder Son juegos Bastante Bastante Guapos Que lo mejor Que tienen Que son Muy entretenidos Porque te lo pasas Increíblemente jugando Te lo pasas Muy bien Con Con el mando en las manos Y es así Es así Te lo pasas súper bien jugando Se te pasan las horas volando Y disfrutas muchísimo Disfrutas Son juegos que disfrutas muchísimo Referente Yo si tuviera que decir Una empresa De juegos Que Que me garantice El disfrutar Y que sé que van a ser Grandes cosas Que se ponen a equivocar También Oye Aquí Son otras personas Y eso nunca se sabe ¿No? Pero por lo que Estáis No Naughty2 Yo creo que Naughty2 Es de esas pocas Empresas Que sabemos Que juego Que saca Juego Que vamos a disfrutar Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy De ahora en adelante No sabemos Porque nos tendrán Cosas preparadas Pero Naughty2 Si es verdad Que es de esas empresas Que saque Lo que saque El dinero que pagas Está bien pagado Porque sabes Que lo que vas a jugar Es una jodida obra de arte Y a los ellos Yo me remito De las tofas Grandaster Uncharted Etcétera Etcétera ¿No? Lo nombré ahora Y es una saga también Que creo que terminó Un play 3 Porque en play 4 No sé si hay Creo que no Más paint Más paint Es mítico O sea Más paint Más paint Se está hablando también De un remake Del 3 Pero bueno Ya lo verán Por aquí No se preocupe Más paint Gente Que decirles Más paint Que no sepan Es una locura Que también pido Remake Del Más paint Por pedirle Voy a pedir Remake De todo Sony O sea Que vayan haciendo El 3 Del 3 Del otro Ya tenemos El 3 Me conformo Yo soy feliz Del 3 También les podemos Nombrar Hermano El Zaffer ¿Te acuerdas El Zaffer? Soy una jodida Locura de juego Muy gore Muy hardcore Pero era un puto Juegazo Sí Sí porque Gente Otra cosa Antes Podían hacer juegos De ese tipo Que la gente No se quejaba Hoy día Se ponen Ay es que No pueden hacer juegos De ese tipo Porque Ya te bobería El que mata Por eso Es porque está mal De la cabeza Ya está No es nada malo Decirlo Porque tiene un problema No que esté mal Sino porque tiene Lo que sea Tiene un problema Tiene lo que sea Y hace eso Por esa cosa No por un videojuego Nadie va a matar Por un videojuego Yo me voy a 20 horas Jugando al Colo Tutti Y yo no voy a Donde sea A cribillar nadie Con una escopeta O con un subfusil ¿No? Coño Pues lo mismo tal Se está un poco Como criminalizando esto Hay muchas más cosas Como la educación Por ejemplo De los padres Que dicen más Que un videojuego Así que Bueno ahí lo dejo Si yo estoy totalmente De acuerdo hermano Estábamos hablando De Desafaring Gente Lo que me acuerdo de Desafaring Era un preso En una cárcel Que me acuerdo Que pasa algo Se escapa Y se transforma No me acuerdo Si era un animal Que tenía superpoderes O algo Y era una locura Y creo que tiene Dos partes En esta Play 2 Creo que hay dos partes Si no me equivoco A ver si me acuerdo De más De más De más Déjenme hacer memoria Son muchos juegos Tienes Tenemos también El Bueno el Resident Evil 4 Hay uno anterior Que es el mejor Para mí Ya lo sé Pero es el que vas a actuar A poner aquí en el canal Ya se ha demostrado Pero que bueno El Resident Evil 4 Que también es el Play 2 El otro Lo dirá ahora Isa Y como no también El Resident Evil 2 es que se me olvida en el vídeo si bueno tengo que hablar con mi padre mi padre se pasó de play 1 y de play 2 creo que habían dos si no le acuerdo mal si ves el vídeo no me mates porque son muchos años y muchos huevos o sea que eres fanático de cine espero que no me mates un abrazo os iba a decir antes en el que yo me acuerdo en play 2 recién évil me acuerdo del code Verónica que para mi es el mejor sinceramente y el 4 que es una locura también de juego que transcurre en España tenemos que salvar a la hija del presidente vale ya los zombies no son zombies zombies pero si es verdad que el cambio que le dieron para mi fue espectacular y más con Leon S. Kennedy al frente que es un personaje mítico en la saga y el code Verónica pues transcurre en una isla en la que nuestra amiga Claire Reffitt va a busca de su hermano Chris vale y acaba en otro lado que no voy a hacer spoiler porque seguramente lo juegue y lo grabe para aquí cuando no los tengo ni puñetera idea porque uso muchas cosas pero bueno es el mejor para mi por el tema de los personajes que salen ya verán los gráficos porque si me han de versión play 2 también el code Verónica que tengo así que esos dos recién habéis son los que yo me acuerdo en play 2 que pues juegas juegas bueno gente también el que estaba aquí porque tengo una listita aquí ella el el primer Killzone también que es de guerrilla de los creadores de Horizon también Horizon Sirodon Forbidden West y tal el primer Killzone quien no ha jugado a Killzone también quien no ha jugado a Killzone y quien no ha jugado también a Sado de Colossus es un juego que no podemos olvidarnos en Playstation 2 porque entonces sí que no nos perdonaríamos nunca este vídeo Sado de Colossus que tenemos el remake para mí uno de los mejores remakes sino el mejor remake de la historia de los videojuegos lo tenemos el remake para Playstation 4 increíble con Agro y compañía un aplauso por Sado de Colossus juegazo me encantó tenía que ir derrotando a todos los a todos los Colossus del juego para al final pues recuperar el alma de quien todos sabemos y la verdad que Sado de Colossus era un juego también increíble impactó mucho porque era algo diferente también y bueno una absoluta maravilla una absoluta maravilla otro juego que siempre bueno obviamente GTA Vice City lo sabemos todos juegazo increíble ya nos metíamos un poco en el mundo GTA con S. Vice City con S. GTA 3 también nos íbamos metiendo en el mundo GTA y nos terminamos de meter cuando llegó GTA San Andreas cuando llegó Grand Theft Auto San Andreas que para mí es el primer juego de toda la historia realmente añadir en un videojuego todo lo que tú puedes hacer en la vida cotidiana comer engordar si no comes pues vas a peso entre comillas puedes ir al gimnasio puedes hacer graffiti puedes tener novia puedes hacer comer aviones puedes pilotar un jetpack puedes hacer de todo disparas a la gasolineras y explotan es todo increíble es todo increíble GTA San Andreas para mí el precursor de todo lo que vino después de todo mundo abierto porque me parece una barbaridad que para la potencia de Playstation 2 eso fue la hostia lo que hizo Roadstar Game con ese juego fue algo increíble tengo que nombrar también el Bully que es un juego también de Roadstar Game pero creo que debemos finalizar el video hablando y siguió un poco de GTA San Andreas porque es un juego que marcó una época y que realmente todos los mundos abiertos a raíz de ese pues se han fijado mucho en él y me cuesta ver algún mundo abierto es verdad que GTA 5 que desde aquí digo ya paren ya cabrones que ya he estado para Play 3 Play 4 y Play 5 paren ya que me caliento paren ya coño me transformo el GTA Online perfecto tú puedes pero no pongas lo de la historia otra vez para Play 5 el GTA perfecto pero GTA San Andreas para mí el mejor juego para mí de Play 2 obviamente cuidado para mí y que bueno que quien quien no jugó GTA San Andreas y habrá mucha gente muy poca gente creo yo que diga que ese no es el mejor juego de Play 3 hay muchos juegos y mucha variedad y mucha gente que pensará distinto por lo menos para mí no hay otra cosa mejor te puedes tatuar también que GTA San Andreas en esta generación yo referente a GTA creo que tengo poco que añadir si es verdad que a día de hoy se ha confirmado que están trabajando ya en GTA 6 podrás trabajar en GTA 6 en GTA 7 GTA 8 hasta GTA 40 pero yo siento decir que todo esto es gracias al GTA San Andreas también tiene su parte GTA Vice City GTA 3 etcétera etcétera pero es que marcó un boom porque de eso si me acuerdo es el San Andreas fue el que cambió todo fue el que la gente quería jugar ese juego estuvo sin alquilar y cuando yo alquilar vuelvo a nombrar el videoclubo Oliver porque yo me acuerdo con mi padre que les alquilaba jugar estuvo meses y meses y meses sin poder alquilarse o sea pero meses y no conseguimos alquilar era una jodida locura o sea el impacto que tuvo esa GTA creo que a día de hoy pocos juegos lo han tenido muy pocos juegos y la verdad que lo que ha hecho es de San Andreas que es lo que yo a mi no tatuarte comer ir al gimnasio tienes novia en la época en aquella época era tremendo o sea era tremendo y también nombraste el bully el bully pues es estilo también lo que nos pone la piel de un niño que unos padres nos dejan en un internado y a partir de ahí pues tenemos que asistir a clase tenemos que portarnos bien que nos portamos bien los cojones ese juego hoy día estaría mal visto porque bully significa pues abusón ahí viene bully ese juego hoy día estaría y eso sí lo entiendo porque a mí el abuso me parece ojalá se erradicara pero bueno siempre hay gente que está mal y bueno pero bueno antes pues realmente pues se hacen los juegos porque al final eran esos juegos videojuegos no eran no eran nada de de coño yo lo hago por algo no lo hace lo juega si quiere ya está y no pasa nada un bully era un abusón del internado pero claro hoy día pues si tal y como está el tema pues es un juego que no encajaría mucho en la sociedad por decirlo de manera floja pero no encajaría porque la sociedad a día de hoy ya por lo mínimo dice no esto es por culpa de los videojuegos no es por culpa de de los videojuegos voy a ver si encuentro el que estaba ahí ya ve voy a ver si encuentro el no hermano hermano sube 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 no es culpa de los videojuegos antes de saber controlar a los niños a la hora de jugar ponerles un tope educarlos enseñarles valores básicamente eso no es porque juega en Fortnite y ya el niño quiere matar a alguien o no es que mi hijo es agresivo por el Fortnite no tu hijo no es agresivo por el Fortnite tu hijo es agresivo porque tú no le enseñas a controlarse a la hora de jugar a los juegos no es que tu hijo es agresivo por el Fortnite no tu hijo es agresivo o tu hija porque también las mujeres juegan y me parece algo de locos que las mujeres jueguen y que ganen y que demuestren que también pueden hacerlo basta machismo ya en el puto Valorant que tenía que soltarlo ya porque lo tenía guardado y no puedo más vale hijos de puta es que no tienen otra palabra perdónen que lo diga así pero eso no tiene palabras eso es un normal es que se ponen a raíz de las mujeres en el Palorant ojalá hicieran un torneo Valorant mujeres contra hombres y eran las mujeres es que hago hasta un vídeo celebrando no es que ojalá no es que lo hacen y ganan sabes no 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 hay cada hay cada mujer que juega eso no no es que desde aquí quiero que saquen un clip que ama la peluca quiero que saquen un clip bueno a ver si ya todo a ver si explico quiero que quiero sacar un clip de esto y le quiero pedir al Valorant que haga un torneo hombres contra mujeres y que las mujeres ganen que sepan que los canarivillos estamos con ustedes que los jodan que los revienten que les den posada tengo aquí una baraja gente tengo aquí una baraja vale yo le dije una baraja quería enseñar el primero de ellos que los hermanos que esto es rápido de parte mía de parte de Javi que sé que lo apoya y de Javi también animar a todas esas mujeres que juegan a los videojuegos y sufren machismo vale que sepan que esos tíos son gilipollas que cuentan con el cariño y el apoyo de los pillos y que las animamos a que sigan disfrutando de este hobby y a los videojuegos al igual que nosotros porque ni ustedes son más ni nosotros somos menos ni nosotros somos mejores y ustedes son peores pero en el paréntesis necesitaba soltarlo porque lo tenia aquí en el corazoncito y me iba a dar algo bueno, me titulo esto hermano, vamos vamos a acabar yo quiero que quería enseñar que lo hablamos el otro día que te dije que lo tenia aquí y bien bien cuidadito como tienes que estar mi gente ve este es el gran curso de deporte hay de otras cosas de un poco cultura general este es el de deporte les voy a enseñar el otro que tenia aquí que les dije antes que mírenlo aquí que sabía que lo tenia ahí arriba que juegazo y voy a dejar uno para el final que va a estar bien como no tenemos aquí San Andreas tenemos aquí ahora está aquí el Roland Garros con el super gente que esto esto hoy día no pasa esto hoy día no pasa bueno ahora una vez que Javi desaparece no se preocupen va a estar bien no de la vuelta de la vuelta de la vuelta como póster aquí lo tenemos el super mapa de los santos esto estas son cosas que a día de hoy no pasan una figurita un llaverito mirad un mapa de eso que lo guardo en mi habitación que guapo y bueno también está el librito me harían una fotocopia de eso que es una guía de lo tenemos de todas las gestos que hay en San Andreas y para acabar ya que bueno que yo creo que quería nombrarlo pero que mejor enseñar lo dejé aquí porque lo tenía aquí es el último juego que tengo por aquí por bien yo no lo juego ni aunque me paguen yo este juego lo jugué no me acuerdo no me acuerdo de qué de qué año era pero tendría pues eso los 10 años a lo mejor y me cagué pero cagarme de verdad porque terror japonés y daba un miedo increíble el juego este mira lo estoy diciendo y se me están se me están poniendo los pelos de me voy a atacar los fríos me parece un juego absolutamente increíble juego de terror total y si en algún momento quieren vivir esta experiencia con este Forbidden Siren y con el 2 háganlo es una absoluta locura si les gusta el terror el género del terror sobre todo el terror japonés que es el terror más bestia en mi opinión pues háganlo porque si les gusta aparte de cagarse van a disfrutar mucho 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 se los digo se los digo ya yo no los he jugado a ver si los juego aunque yo primero tengo que jugar al aula y ya estoy acojonado Axel eres un cabrón pero te quiero no sé yo decir en directo en directo tú estás hablado ya encima se juntaron mi hermano Axel con mi hermano Javi para joderme ahora tengo que jugar y si encima ya me daba pánico que me persiguiera Mr. Tyrant cuando yo el aula o el el forbinecillin voy a morir en directo se hace sin problema se hace es hora de terminar el video otro más ahí el canal que vamos a hacer cositas a video yo primero voy a comer ahora voy a ver si hago algo con él no le voy a decir el que son sorpresas no no es nada que piensen mal gente son cosas de los videos ustedes son videos son videos si fueran videos no dirían si lo son pero no son sorpresas son sorpresas vale así que nada como siempre gente muchas gracias por el cariño y por el apoyo nos vamos viendo por el canalazo os mandamos un fuerte abrazo a todos y todas y nada que esperamos que sigan disfrutando de todo el tipo continuo que hacemos y nos vemos próximamente pues este es un placer espero que hayan disfrutado de esta lista tan enorme también de playstation 2 tanto como la de playstation 1 y las que vengan también de play 3 play 4 y todo lo que sea ha sido un verdadero placer el poder hablar de todo esto y que nada gente que volveremos y seguimos prontito para bueno muchas más cositas espero que lo hayan pasado bien tanto como nosotros y que nada que tengan un buen un buen día un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.